El 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, nace una niña que años más tarde se convertiría en la estrella del pop que hipnotizaría al mundo con su alma, su visión, sus palabras y su música. Hola, ¿qué tal? Televidentes del Caribe colombiano y de todo el país que a esta hora nos sintonizan para contagiarse con la frescura de nuestro Caribe alegre y tropical. Giselle, bienvenida. Gracias, Eliezer. Y bueno, a todos ustedes, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial en Caribe alegre y tropical. Tenemos una mujer que nos ha llenado de orgullo a todos los barranquilleros y colombianos, así que estamos muy orgullosos de tenerla hoy aquí en nuestro programa. Ella es Shakira. Prepárense porque les tenemos todo el recorrido que realizó la estrella de la música desde sus inicios, cuando apenas era una niña, hasta hoy cuando es toda una estrella reconocida y admirada por el mundo. Nuevamente, bienvenidos a Shakira, de los sueños, hasta hoy. Nacida en un hogar conformado por William Barak y Carmen Ripoll, Shakira, significa en hindú, diosa de la luz, y en árabe, mujer llena de gracia. Gracia que la llevaría a conquistar los públicos más exigentes del mundo, cumpliendo el sueño que siempre tuvo de niña. Convertirse en una figura, en una mujer, orgullo de Colombia a nivel mundial. Una niña muy noble, una niña que supo lo que era cristalizar sus ilusiones, sus anhelos. Y que es desinteresada, que no es una persona envidiosa, que no es una persona egoísta, que eso es lo que demuestra ella, que ayuda a todos los colombianos que quieran abrirse paso en ese campo. Y eso habla muy bien de ella, y la felicito. Y bueno, sigue, en mi mente sigue la imagen que yo tenía de antes de cuando ella era niña, y sé que sigue siendo así noble, buena y cariñosa con sus cotarrones. En aquella época donde el decir soy colombiano era decir estoy diciendo un pecado, ella lo llevaba con la frente alta y dijo soy de Barranquilla, soy de Colombia, y no le importó que eso le pudiese perjudicar. Caribe Alegre y Tropical fue el primer contacto que nuestra artista barranquillera Shakira tuvo con la televisión. Desde ese entonces, una niña llena de sueños que hasta hoy casi todos están hechos realidad. Como una estrella, al amanecer, lo conocí por un instante, nada más. Le daré toda mi vida, lo poco que yo tengo, será el ángel de mis sueños. Como la luna sobre el mar, una belleza que no se puede explicar. Nunca me pude imaginar que unos ojos me pudieran dominar. Una niña con una espontaneidad, hablándome de libros, de libros inclusive biográficos, de autores muy selectos, le vi como una vibra, le vi un dinamismo, una personalidad arrolladora.